Semana Santa 2017 Patrocinan Nuria Moda y Complementos MRV Palma del Río Monty Classic Wear Monty Woman NaranPalma.com Viajes Palma Tours Y Modas Amelia Semana Santa 2017 En Canal Palma del Río Nuestra Tena Nuestra Tua 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 Nuestra Tua 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 Nuestra Tua 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 Nuestra Tua 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 Nuestra Tua 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 Nuestra Tua 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 ¡Gracias! 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 Como el Padre mi amor Yo os he amado Permanecer en mi amor Permanecer en mi amor Como el Padre mi amor Yo tuyo Dios te amado, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Si guardar en sus palabras, y como en manos los amas, compartiré con alegría el don de la fuerza de no estar. ¡Gracias por ver el video!